¿Cómo Víctor? ¿Cómo Víctor? ¿Y tú te comes toda esa comida? ¡Esta! ¡Esta! ¡Me la voy a comer yo toda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿A ti te gusta el rumo, eh? ¿Rómonos? ¿Rómonos? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¡A mí me gusta comer yo toda! ¡Mira! ¡Me la como yo toda! ¡Esa comida no la cocinaste tú! ¡¿Qué?! ¡Esa no la cocinaste tú! ¡¿Qué?! ¡Esa no la cocinaste tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Esta y Diana! ¡¿Quién fue que es?! ¡Que yo la cociné yo! ¡No, no! ¡Esa no la cociné yo! ¡Y compré! ¡Esa no es verdad! ¡Esa no es verdad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Llámame! ¡Diana! ¡Diana! ¡Para beber! ¿Tú te la comes toda? ¡Sí! ¡Me la como yo! ¡Toma, bebe, bebe, bebe! ¡Toma, bebe! ¿Cómo? ¿Esa es el fresco tuyo para ti también? ¡Sí! ¡Me la voy yo! ¡Toma, lo yo quiero! ¡Fui yo que yo cociné! ¡Cuando yo acabé! ¡A la barra! ¡La fría! ¡A lobe! ¡Tú no fuiste que cocinarte! ¡Oye, Guillán! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo lo cociné! ¿Y tú te vas a comer esto? ¡Víctor! ¡Tú no creas! ¡Allá! 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 ¡Ebran! Ura! ¡Es chico! ¡De manguerí! ¡Toma, lo bueno! ¡No, el koz y yo, el con el, o, o! ¡A tu le echa! ¡LO! ¡A tu le echa! ¡Sí! ¡Yo le echo! ¡A yo heAló! ¡A no lo hue! ¡Ya! ¡I n' 영 willing! ¡Iär! ¡Ir! kia, fou! ¡Ello le echas mucho ajo! porque a ti te gusta el ajo no, no, eso fue la otra hermana suya que vive es muy... muy bien ayúdelo pa' yo, ayúdelo pa' yo échale agua baby y cuando ella llenó el paquete en una azata y cuando yo le... en aquel día tenga siete mu... bebe, 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 bebe el fresco, bebe ¿cómo? pero no, no, ese arroz tú no te lo vas a comer hoy tú no te lo vas a comer eso tú te lo comes ah pues todo está fácil vamos vamos venga, venga, que muchachos está aquí, venga ah pues está bien y no le va a dar a tu amigo esa no da para los dos esa no da para los dos yo venga esa no da para ti eso es para ti solo, Víctor no, no, yo no quiero, yo no quiero ya esta comida entonces hablamos ahí entonces, ¿verdad? hablamos luego pa' que tú comas tranquilo ahí ven, ven ya ven hablamos ahí si se come esa si se come esa ayúdalo peige ayúdalo no, no así ya no, no 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 no